Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en el video de hoy vamos a hacer algunos retos Y bueno, estoy aquí con mi hermana Que no sé que va a aparecer en su cara Porque no quiere que se vea su cara Pero en fin, así que vamos a hacer los retos El primer reto que vamos a hacer es Vamos a comer un habanero Así que vamos a ello Bueno, ya tenemos los habaneros Así que vamos a ver quién empieza primero Yo No Ya Y bueno, como perdí yo, me tengo que comer Así que 1, 2, 3 Ya no quiero Oye, ya no puedo Vamos a jugar No se vale Ay, baby La leche Oh por Dios Ay, pero ¿cuánto te comiste? Lo puedes escupir si no quieres Yo me lo traigo y lo voy a hacer No, ya Espérame Yo también necesito ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¿Verdad? Ok Pero te lo tienes que meter todo en la boca No Sí No Como yo No No, no, lo puedes escupir Cada quien su practica Si no pierdes Bueno, pero ya no tomes Ok, pero ya corre Va Bueno, me voy a ver la mitad Ya Ya Qué tramposa eres No te metiste en nada Sí, ya cómetelo Porque me lo hiciste Lo que hay que comer Oh por Dios Me siguen ardiendo los labios Y bueno Primer reto Listo Vale Ganó Así que Quien pierda el siguiente reto No sé Vamos a ver quién pierde Y va a haber un castigo Que Vamos a ello El siguiente reto Que se llama No te rías O no sé Algo así Así que Quien dure 6 minutos Con el agua Dentro de tu boca Sin que la escupa Gana Así que vamos a ver Quien pierde Así que vamos a empezar Ya no te la pases Ya O sea todavía ni empezamos Y ya te quieres reír Ya 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 Vamos a contarle un chiste Oye Dime tu apellido O sea todavía Si te lo cuento Ya te ríes Ya perdiste Así que bueno Es mi turno Llevaste una Le dices La madre Me da el pajarito Que te droga ¿Qué te droga Eres tú Que habla con pajaritos? Íbamos Nacho y yo No Íbamos Nacho Y yo ¿Cómo? Entonces yo no iba No Ya perdiste Es que ocurrió algo genial Del vaso de mi hermana Mi perrita le tomó Entonces se vio súper genial Su cara Había una vez un pollito Que respiraba por la cola Se sentó Y se murió La poesía del pedo El pedo El pedo es un aire muy ligero Que sale por el agujero Esperándome a mi cada dedo O sea que eso te da risa Puedo Pudín Ríete No seas esa Ya perdiste Ay Perdiste Tenías que durarlo No Pero sin Ni modo Perdiste Por eso hay tres oportunidades Me toca No sé ni de No Ay que yo Es que vienes No sé ni de No sé ni de Estaba una pista llorando En el semente Llega otra y le dice ¿Era familia? No Era mediana Ok Mamá, mamá En el colegio me dicen shampoo Tranquilo Johnson No más lágrimas Íbamos yo y Nacho Y así ya lo habíamos leído Ya ríete Oh por Dios La cola de Melody Está moviendo Ya te llenó el brazo De no sé qué Y empiezo yo, ¿verdad? Oye, llega tu hermana Que no es tan gorda Que solamente es allá Él Padre Está buenísimo Había una mujer tan fea Pero tan fea Que llegó viviendo El matrimonio ¿No? ¿Sabes que el otro día Se cayó mi madre Por el balcón Y ahorita en el cielo Pues como rebota Tu vieja Qué tonto Bueno, ganas Bueno, ponme un gatito Mi celular Mi vapor Y bueno, ¿cuál es el castigo? Que hayas un licuado de cascarosa Qué asco Poquito Poquita Entonces te odio la mayonesa Ya lo que caigo Ya, pues tienen que fuera pizza Oye, sí, ¿verdad? Ya Sí Ay, no soco No A ver, tomatelo tú Tomatelo, tienes que echar un poco de agua ¿Quieres un poco, tú? No, no, no Sí Qué asco Ahí no va,見て Ahí no va,見て Ay, qué puerca No sabe tan feo Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y si te gustó verme sufrir Por favor, dale un like Agrégalo a tus favoritos Y no olvides suscribirte Creo que lo merece este video, ¿no? Esperamos que te haya gustado este video Por favor, no olvides compartirlo Con todos, todos, todos tus amigos Y suscríbete Eres de una torta Mira, mira, mira Mira lo que prende Ahí, no, te muestro Ya Nos vemos en el siguiente video Like si me viste Adiós Di, suscríbete Soy Dari Hola a todos Y bienvenidos a este nuevo video Bueno, en el video de hoy Vamos a hablar sobre los zombies Nos vemos en el siguiente video Suscríbete Adiós Adiós